Tango Sala Club se desvela muchas veces, ¿no? Pero no sé si en una forma obsesiva, sino en una forma... Me genera mucha inquietud por momentos, por otros momentos me atrapa en una forma muy fuerte, ¿no? Es decir, a ver, vamos a llevarlo a un aspecto ni siquiera profesional. Cortamos esta videollamada y me quedo hablando con ustedes y me preguntás esto, por ejemplo, ¿no? ¿En qué contexto te parece a vos, Lautaro, que Homero Manzi escribió tal tango? Y bueno, nos vamos a quedar como tres horas. Porque me apasiona. Tenemos tiempo. La palabra, creo que la palabra es pasión. Es pasión, por ahí. Bueno. La pasión, exactamente. Vamos a usar la pasión desde el punto de vista en el que se lo suele ver actualmente, no la de los antiguos que pensaban que era más bien una desdicha o que había que curar eso. No, en el sentido motivacional, en que funciona como un motor en mi vida. Ahí está. Ahí está. El tango funciona como un motor en mi vida. Yo me levanto... No hay día que yo no escuche tango. No hay día. Hay solamente, y esto no lo he contado nunca y vamos a aprovechar este espacio, hay solamente una especie de 10, 15 días que yo me tomo de receso. Donde dejo de escuchar tango. Prácticamente en forma absoluta. ¿Y qué haces esos días? Puedo escuchar cualquier otra cosa o puedo no escuchar música. Suele ser cuando me voy de vacaciones. ¿No? Cuando me retiro del espacio donde suelo habitar. Y claro, llega el día 10 y hay ya una sensación de... Hay una necesidad. Hay una necesidad. Sí, totalmente. Es como que uno dice, bueno, vamos a alimentar el deseo ahora y vamos a alejarnos de la concreción del mismo. Entonces, se va y no escucha nadie. Llega un momento que no lo puedo sostener y cuando vuelvo a encontrarme es maravilloso. Es una cosa muy extraña. Bueno, se habrán dado cuenta que no soy un tipo muy normal. Qué sé yo. Bueno. Bueno.